Hola, ¿qué tal? Soy su amigo para SuperÚnicoGeorge, para eSoporte. El día de hoy les traigo tu PC, ¿está lenta? ¿Ya la trajiste conmigo y aún así se te puso más lenta? ¿Y me quieres echar la culpa? Pues no, mira, te voy a enseñar un consejo súper práctico, súper rápido, que tú lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Y este es súper sencillo. Vamos a ir a la tecla de inicio, o la tecla de Windows, que está en la parte inferior de la izquierda. O sea, le damos un clic o apretamos la tecla de teclado, ¿no? La ventanita de Windows. Y en esa ventana, ahí, vamos a poner Segundo Plano. ¿Ya ven? Ya sale automáticamente ahí, ¿no? Segundo Plano, ¿no? Ya sale, ¿no? Ya lo están viendo de este lado. Le dan Enter. Y entonces se va a cargar una lista con todas las aplicaciones que están corriendo en segundo plano. Como pueden ver, en mi caso tengo varias, ¿no? Son muchas, muchas, muchas las que tengo. Y, aunque bueno, mi computadora no la siento yo lenta, porque tengo un buen procesador con muchos núcleos, etcétera, etcétera. Pero lo que te recomiendo a ti es, la primera opción de desactivado, que lo desactives. Para que se desactiven todas las configuraciones. Y listo, eso podrías hacer. Ahora, si eres un usuario que sí la suele usar, pues, checas. Por ejemplo, ¿quiero la calculadora? Pues sí, ¿no? La calculadora, pues, la suelo usar. La dejamos. ¿Centro de comandos gráficos de Intel? Pues no, porque uso yo mi gráfica. ¿Comentarios? No. ¿Consola de Xbox? No. ¿Configuración? Es así, porque suelo usar la Cortana. Yo no uso Cortana. La desactivamos cámara, pues tampoco la uso. ¿El tiempo? El tiempo yo sí la uso. Así que voy a dejarla. Además, mira, te voy a enseñar otro tip. Aquí sale el tiempo, ¿no? En tu barra de inicio. Le das un clic ahí. Y vas a ver, ahora sí que, el clima del día de hoy. Pero lo más importante sería que te bajaras abajo, a la derecha, a la izquierda, digo. Y ahí dice precipitaciones. En esa de precipitaciones dice, durante los últimos 30 años, ha llovido 12 de 30 veces en este día. Así que tú ya puedes imaginar, como ha llovido 12 de 30 veces, pues, obvio, el día de hoy no va a llover. Así que puedes tomar así, este, tus probabilidades para pensar si va a llover o no. Llevarte un, este, impermeable o no. Pero bueno, eso no. Bueno, sigamos. El escáner no lo uso. Foto sí lo uso. Grabadora de voz no lo uso. Growth Music, calendario sí. Mapas no. Noticias sí. El solitario no. Store sí. Notas rápidas no. Entonces, ustedes van desactivando todas, todas, todas las que no usen. Obvio, si no usan ninguna, pues no. No las, este, puse la primera opción y listo. Ya se acabó el video, ¿no? Pero si tú eres un usuario que sí sueles usarlas, pues las desactivas y listo. Aquí no hay que ir a de guardar ni nada. Nada más las cierras y perfecto. Con esto tu PC sería más rápida. Este consejo te doy en 3 minutos o menos. Gracias. Gracias. Gracias.